Sequence es un programa que permite analizar secuencias. Empieza el proceso de importación y ahí está. Empieza el proceso de ensamble. Los cóntigos son ensamble o superposiciones de varias secuencias. Vamos a mirar el cóntigo 35 y aquí tenemos el cóntigo donde nos muestra el largo de cada una de las secuencias, donde se presiona en base y hay una diferencia, hay una pestaña que dice mostrar el climatograma, la presionamos. Este último individuo es homocigoto paralelo C, entonces tenemos un homocigoto paralelo C, subiendo tenemos cuatro tetelocigotos paralelos C y un homocigoto paralelos C. Y ese es el procedimiento para buscar este clip que se producen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!